¡Suscríbete al canal! Les traigo la presentación de este unboxing de Mi Cloth de Shiru, el dragón, la versión 1 de la marca Great Toys y que vamos a ver ahorita el desempaque, ven, está selladito, lo vamos a abrir para que lo vean todos ustedes, ya que pues estamos estrenando este bellicísimo, bello, bello, bellosísimo. Pues la verdad es el que yo, uno de los que más estaba esperando, este Mi Cloth, que sin duda alguna es uno de mis favoritos, que es el dragón Shiyuu. Uno también de mis favoritos fue Ayoga, Yoga de Cisne, pero sin lugar de dudas le doy más, más por todo a este. La armadura hasta pinta muy bien, el color me agrada, pues obviamente los rostros han salido muy buenos por parte de Great Toys, que bueno sin lugar de dudas ya el que no voy a adquirir para que no me vayan a preguntar en un futuro que qué pasó ahí. Fue el de Sean de Andrómeda, ese sí dejó mucho que desear, ya vi este, imágenes, ya vi videos y además de eso le agregamos el que a mí la verdad pues no me agradó, no me agrada Sean de Andrómeda y pues estamos esperando la llegada, el arribo de el Fénix. Vamos a ver si lo podemos conseguir y si está de la marca Great Toys. Aquí están los rostros, pueden verlos. Shiyuu es un personaje que se destaca por tener casi siempre sus ojos cerrados y tenemos sus cuatro rostros que tenemos aquí y dos son con ojos abiertos y dos con ojos cerrados. Algo que está muy bien para los que son fanáticos de Shiyuu en dragón, aquí lo podemos ver con mayor calidad y bueno pues que los ojos de este Shiyuu pues casi siempre han sido pues cerrados, porque pues acuérdense que muchas veces se ha quedado ciego, ¿no? Y bueno pues aquí vamos a ver, vamos a ver el unboxing y bueno pues de los tenis que les mencionaba de esta marca para pasar, aquí están los zapatos originales o las botas originales de metal y esos tenis que es el, los que les comentaba la carcasa y que bueno pues aquí está ya la carcasa. Vamos a quitarlo de aquí de una vez, esto porque me estorba, que está muy detallada la carcasa la vez que se ve bien, pero pues no es lo que nos interesa, ¿no? Nosotros lo que nos interesa en sí es esto, vean, vean, hasta este logotipo se ve muy bien, se ve muy bien WC Pala, no sé qué significa, pero este muy bien los, hasta los, que no hay necesidad de ponerlos estos, estos imágenes o stickers que supuestamente como está aquí del mallón, pero bueno, Grey Toys dice pues lo voy a hacer y pues lo hizo, ¿no? Y aquí está, vamos a ver la armadura del dragón, pero pues venían estos cabellitos que vienen variados del dragón Shiryu y me agradó, me agradó y ahora sí vamos a ver que, cómo se ve el dragón Shiryu antes de ponerle la armadura, que si bien vean el color de fondo y ahorita déjenme ponerle la cara, ahí está en el cuerpo, vamos a ponerle este cabello, que sinceramente te lo van a ver ustedes cada vez que me va a juzgar y este creo que se va aquí, creo que vamos a ponerlo aquí y bueno vamos a ver cómo se ve con el cabello, es que pensé que era este, no, pero son dos cabellos largos, o sea, uno me imagino que es así sin casco y el otro es con el casco puesto y bueno, pues aquí, la verdad es que a mí así sin el casco, que este sería sin el casco y te lo van a ver, la verdad no me gustó, no me gusta cómo se ve, pero pues ustedes juzgarán, a mí la verdad es una de las cosas que más me gusta de este dragón Shiryu es su casco y aquí pues véanlo ya, ya lo podemos ver como que no sienta bien, algo que no me agradó en esta figura fue que no sientó muy bien la cabeza, se ve como medio salida, se ve como que medio descuadrada por ese del cabello, vamos a ponerle que están las manos y bueno, pues aquí están los pies, que es lo que vamos a poner en este momento, pero pues antes de poner los pies ya, este, vieron, ya para no hacerles tan largo el video como en el de Sella, ahorita pues lo que vamos a hacer es sacar una vez la armadura, porque pues a lo mejor me tardaría más si tuviera el object, pero pues como no lo tiene, me acuérdense que esta es una marca alternativa, pues vamos una vez a ir armando, aquí se las pongo para que la vayan viendo de fondo y vamos a ir armando esta, este, pues poniendo las piezas de esta armadura que es de metal y pues vean como tiene mucho fuego para que puedas usar tu Shiryu, el dragón de diferentes formas, me gusta el color, la verdad me encanta el color que le están poniendo a estos, gran empeño a estos jóvenes de Red Toys y bueno, pues vamos a ponerle, hay que quitarle aquí el, este, este si es un botón, a diferencia del Pegaso que se deslizaba, este si me detiene los deditos de botón y bueno, aquí está la hebilla del cinturón y bueno, pues para que le vean, así se abrocha, ya vieron y bueno, pues vamos a, de una vez, que les parece, de una vez, dejen desabrocharlo y de una vez, irlo armando, para que, eh, ustedes se vayan dando una idea, voy a quitarle el cabello, esto se lo vamos a poner hasta el último, vamos a poner la armadura, acuérdense que tienen que entrar en este edificio, de la parte de atrás, este que está aquí, ahí se alcanza a ver, del cinturón o del faldón, como lo quieran llamar, de la armadura para que no haga juego, entonces ahí vamos a ver si se alcanza a apreciar cómo entra en este edificio, si no entra ahí, quiere decir que la estamos poniendo mal, aquí ya entró muy bien, se lo tuve que poner un poquito a presión para que encajara, y bien, ahora vamos a poner el broche de adelante, y miren, ahí está el faldón, vamos a ir a verlo paso a paso, me gusta cómo se ve este shiru, y bueno, pues vamos a sacar, de una vez, este dragón, eh, pues dragón, unicornio, como le quieran llamar, cósmico, no lo sé, este, habría que preguntarles a los, cuando se marihuanaan los de Gretos, qué es lo que quieren hacer, pero pues muy sencillo, ¿no?, muy simple, nada más para proteger y, este, engañar, las, ahí se me cayó la cabeza, las demandas que tiene Bandai contra ese empresario de Toys, y nos puede seguir trayendo estos productos, que la verdad, sincera y honestamente, son muy buenos, la verdad es que sí está saliendo muy buenos, comprados con los de Bandai, que también tenemos, vean ahí el de, que tenemos de 7Z, miren, aquí están las espinilleras, fantástico el color, brillan muy bien, no tienen detalles, no tienen rebaba, son de metal, aquí el escudo, vean es de metal, brilla muy bien, y, este, por eso me puse los guantes, para no mancharlo, como lo hicimos con Sella, aquí están los antebrazos, los dos, el y el escudo, y les decía que Gretos, para evitarse esa demanda, pues eso hizo, hizo estos monos para, para hacer, pero la gran ventaja es de que el estilo está pegando al coco a Bandai, porque, pues, está haciendo buena, buena su chamba, muy buen producto, y ojalá esto provoque una gran competencia, ya para no prolongarles, prolongarles más el video, aquí lo adelanté, lo corté tantito, para irle poniendo su armadura a Shirou, y aquí le vamos poniendo el peto, que igual, igual que todos los de bronce, lo que fue yoga, el cisne yoga, y lo que fue Pegasop, se abrocha por el frente, ahorita lo voy a armar, van a ver por qué, que una vez, para sellar el peto, vamos a poner, la ventaja de estos caballeros de bronce, o de estos principales, es que tienen muy poca armadura, a diferencia de los que ya vieron ustedes, que son las armaduras doradas, armaduras divinas, este, vean los videos, por favor, ahí van a estar, que esas, este, pues sí, tienen mucha armadura, y hay que ponerlos con detalle, y vamos a sacar todo de una vez, aquí está esto, que es del casco, vamos a armar de una vez el casco, esta es la parte superior del casco, y este aquí va a la cabeza, vamos a, aquí nuestros botoncitos, más fácil que el del Pegaso, sí, mucho más fácil, entra ahí, y ahí está el casco del dragón, me gusta un poquito más, este del dragón, que el del Pegaso, la verdad es que se ve, se ve bien, se ve bien, y miren, pues por eso los guantes, para no mancharlo con mis dedos, porque si el Pegaso, que era plateado, se veía en mis dedos, pues este que es color verde, pues iban a ver peor, por eso decidí ponerme estos guantes, y cada que tengamos una figura, pues vamos a tratar de utilizarlos, para no dejarlos manchados, y bueno, las últimas piezas, que son las rodilleras, aquí están las dos rodilleras del dragón, versión 1, porque, la versión 1, porque salen diferentes armaduras del dragón, entonces, fue la primera que conocimos al dragón, y estos son los hombros, ahorita los vamos a poner, y bueno, pues vamos a empezar con las rodilleras, y estas van así, hacia arriba, ya, ya le agarré el modo, ahí está dentro de volada, vamos a ponerla del otro, otra pierna, aquí entra, de volada, ahí está, y ahora vamos por las espinillas, estas, que la verdad que si me sacó de onda, no supe, este, yo se las metí, ahí estoy viendo yo, no, no, nada, no, dije, pues creo que va así, y se la metí así, porque esa sí, ya no supe, a diferencia de la de Pegaso, la diferencia de Cisne, esta sí no me dice cuál es derecha, cuál es izquierda, y de hecho, ya me di cuenta aquí, de cometer un error, una está al revés, y según yo, esta está bien, y esta está al revés, está en la parte de atrás, está hacia adelante, entonces la tengo que sacar otra vez, y ya me está causando trabajo, y ahora sí la acomodamos bien, ahí está, las piñelleras y las rodilleras, ahora vamos a ponerle sus botitas, para que se vea más, más bonito, bien, ahora sí, después de eso, aquí está, vean, tiene que entrar, acuérdense que tiene que estar fuerte, con presión, pero con, con, con mucho cuidado, no puede ir nada más así, porque sí, tiene que estar hasta, casi casi hasta el fondo, que sienta uno que está topando con, con la espinillera, y ahí está, ahí nos damos cuenta que, ya entró, no va a hacer clic, desgraciadamente aquí no hace clic, no hace otra cosa, tenemos que más o menos, nosotros, de alguna manera ya con, con, con la experiencia, decir, haya esto, fíjense como aquí, tuve que darle un poquito más fuerte, y aquí, este, rectificar, de que entregarme un poquito más, este, viene como medio flojón, ya me preocupo, porque si vienen flojos, luego no, este, no alcanzan, a, pues vaya, a, a, pues, no alcanzan estos muchachos, a, a sostenerse, entonces hay que tener mucho cuidado, en esta parte chicos, mucho, mucho, mucho cuidado, en esta parte, bien, pues bueno, ahora, continuamos, continuamos, aquí, debemos quitarle las manos, ay, déjame quitarle la otra mano, acuérdense que esto es de ley, quitarle las manos que tiene, porque no viene, y aquí le pongo, ya los, ya le puse el puño, ahora aquí le pongo, los puños, con armadura, y el cubre puños, acuérdense que este le da un efecto, más realista, ahí está, ahora vamos a ponerle, el famosísimo escudo, al shiru, con este se vuelve famoso, shiru, a diferencia del, de yoga, que tenemos en mi escudo, que sería la cola, o la, si la parte de atrás del, del cisne, aquí lleva un escudo, y este se va en la mano, en la mano izquierda, para proteger, ahí está, y aquí va, su cubre puños, que con el escudo, si me está costando trabajo, aquí meterlo, porque queda, como que muy justo, eh, entonces tengo que girar un poquito el escudo, si no, voy a tallar, girar el puño, para meter el cubre, aquí está, una vez entrado el cubre puños, ahora sí vamos a enderezar, tanto el escudo, como el puño, ahí está, ahí está, y nos evitamos de, de, de rayar, o maltratar nuestra figura, ahí quedó chavos, muy bien, ahora vamos a acomodar, nuestra figura, ahora sí vamos por el peto, es que no, van a preguntarse ustedes, ¿por qué no has apretado el peto?, acuérdense que la parte más, más débil de nuestra figura, son las sombreras, precisamente, eh, la parte que ya les enseñé con sella, a ver si se las puedo mostrar, ahorita estoy viendo cómo va, este ganchito, entonces los enseño, este ganchito, debe ir, acá, acuérdense que no va presión, sino, entra en un, en un tubito, que está ahí como un popotito, y ahí está, y aguas, porque esa piecita, que vende plástico verde, debajo de la hombrera, es la que, se daña, entonces ya apretamos este lado, aquí miren, aquí les va, este entra ahí, aquí se alcanza a apreciar, es que tengo que hacer la presión con mi dedo, no se alcanza a ver, porque le hago presión con mi dedo, hacia atrás, ahí se ve, y ya, ya quedó la hombrera, y ya la dañamos, evitamos dañarla, romperla, y ya queda muy fácil, y ahora ponemos el peto, que tenía mis dudas, pero creo que este va, va así, según yo, si no, pues lo rectificaremos, en su, en su, en un futuro, pero, vamos a ver si no, ahí está, si dentro, así va así, ahí está, ya tenemos el peto, las sombreras, y técnicamente, ya hemos acabado, nos faltan unas piecitas, que son este, los hombros, que van debajo de las sombreras, uff, valga la redundancia, yo pensé que iban aquí, pero no, me quería decir, a caray, a caray, a carambolas, y, pues ya me acordé, y ya me fijé, que van aquí, en, en, debajo de las sombreras, en el, pues bueno, tuve que pausar el video, y bueno, pues ya, ya nos dimos cuenta, que ya las pude poner bien, porque si no le encontraba el modo, y bueno, aquí ya nos podemos apreciar, que, pues terminamos, de armar nuestro shiru, y por último, que van a ver ustedes, es este, montarlo con la cabeza, sin el casco, que la verdad, yo nunca jamás, de los jamás, lo posaría así, no me gusta, se ve medio descuadrada, la cabeza, se ve muy cabezón, chueco, no me agradó, la verdad es que también hay que decir lo malo, y la verdad es que aquí ya lo, lo voy posando, y la verdad es que, van a verlo ahorita con el casco, creo que es como se vería mejor, según yo, vamos a quitarle el cabello, vamos a dejarle el mismo rostro, es más, vamos a cambiarle también el rostro, vamos a ponerle uno de guerra, de expresión, de que está peleando, con la boca abierta, vamos a ponerle el casco, para ver que tal, jala, según yo se abren estas dos piezas, para que entre aquí del lado, ahí está, ahí está, ahora del otro lado, estos cascos, se parecieran que los cascos, ya se ven muy chicos, este, o muy apretados, como que no, aquí ya me está costando trabajo, aunque entre, a caray, a caray, ahí va, y les decía que, pues es, es algo que, que no me está gustando, de los cascos, últimamente, me gustaron muchos, por ejemplo, también uno que lo, que ve así muy comprimido, fue el de Géminis, y por eso tengo a mi, a mi Géminis sin su casco, aquí ya puede, este, unificarlos, falta el copetito del casco, ahí va, y, pues bueno, uno de los pocos cascos, que puedo criticar, porque el de Varane, si me gustó bastante, el de, Mood, también me gusta, pero me gusta más, como se ve sin casco, y, este, Sagitario, también se ve muy bien, Pegaso, se ve mejor, con el casco, aunque se ve, les dije, su defecto, de que se ve chico, comprimido, al igual que este, y bueno, los mejores cascos, creo que han sido, sin duda alguna, alguna duda alguna, el de Varane, Sagitario, y, pues el de Ares, bueno, aquí vamos a ponerle ya el cabello, vamos a meterlo aquí, ya creo que ya va a cambiar, van a ver si no cambia la imagen, la cabeza ya no se va a ver tan choca, o tan desproporcionada, no sé, como que, se ve, no se ve simétrica, y aquí miren, ah, que bonito, se ve diferente, ya con el casco, se ve elegantoso, se ve muy bien, o sea, aquí está el Dragón Shiro, con su escudo, quise que lo vieran también, el escudo, que fuera, pues de las cosas, que sobre, que sobresalen de esta armadura, que era el escudo más poderoso, y resultó que siempre no, por ahí está, veanlo por atrás, vean el cabello, se ve bastante bien, aquí en uno de los detallitos, ahí lo podemos apreciar en el cabello, el faldón, nada más déjenme acomodarle esta, los puños, como más o menos, ahí el color de los puños, con el de metal, que es plástico y metal, se difiere un poquito, y aquí las espinueras, y pues, ahí está chicos, como lo ven, la verdad es que este Shiro, Dragón Shiro, se ve bastante bien, me gustó, es uno de mis favoritos, sin duda alguna, va a ser uno de mis favoritos, que van a guardar, en mi lista, aquí lo podemos apreciar de cerca, como se ve, sus ojos bastante bien, el cabello, la boca abierta, el escudo, el casco, colpeto, el cinturón, veanlo, de pies a cabeza, o de cabeza a los pies, y la verdad es que, me encantó, ya lo vimos también, por la parte de atrás, pero pues ahí está, veanlo, se ve, me gustó mucho, la verdad es que, siento que ha sido, de los mejorcitos, no del armado, porque es un armado, muy sencillo, pero sí, de los que mejor, más elegantosos, como les decía, se ven, en este aspecto, pues bueno, espero les haya gustado, este Shiru, la verdad me encantó, el dragón, me encanta el color, sobre todo, tengo también, si de este ataque, más o menos de edad, y aquí unas fotitos, que le tomé, así están las fotos, que le tomé, al dragón Shiru, también se ve muy bien, y pues bueno, yo me despido, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita, de notificaciones, para que tengan, más videos como este, y les traiga más unboxing, yo sin más, me despido, y nos vemos, nos vemos, hasta la próxima, espero les haya gustado, este dragón Shiru, bye bye, bueno, aquí termina, otro video de Gamer Mix, recuerda suscribirte, darle like, y ver más videos, también, ponte en contacto, en las redes sociales, yo soy Marlem Lock, y hasta la próxima,